Hola, me llamo Marisol Gallardo y bienvenidos a Los Sueños de Sol. Hola, bueno pues hoy vamos a hablar de algo diferente a lo que suelo hablar habitualmente, aunque de vez en cuando también hablo de mi faceta como escritora y de mis libros. Pero hoy vengo a hablar de uno de mis libros, de cómo se forjó este libro, de cómo lo escribí, de cosas interesantes este libro. No sé, quería hablar un poquito de mi faceta como escritora. Quizás estos vídeos no lo ven tanto porque, bueno, me sigue mucha gente que ve más mi faceta como escritista, pero me gusta mezclar. Sabéis que no me gusta hacer siempre lo mismo. De hecho, acabo de hacer un vídeo, por si queréis verlo, de cómo me enmaquillo antes de grabarme. Y bueno, pues ahora toca algo diferente. Hoy voy a hablar de mi libro, ¿Qué le ocurrió a Irene O'Han? Ese libro lo empecé a escribir hace bastante tiempo. Empecé a escribirlo junto con Siente, Sueña y Amas. Diré que como dos libros a la vez. Pues la verdad que no me resultó muy complicado porque había veces que me apetecía más hablar, o sea, contaros la historia, escribir sobre un tema y otro, sobre todo, no tiene nada que ver uno con otro. Ya he hablado muchas veces de lo que ha significado para mí Siente, Sueña y Amas, que es la historia de amistad, la historia de cuatro amigas, y ahí lo dejo. Porque hoy me voy a volcar en qué le ocurrió a Irene O'Han. ¿Qué le ocurrió a Irene O'Han? Lo he sacado, bueno, lo he presentado a los premios de Amazon. Era la primera vez que yo subí un libro a Amazon directamente y quería saber qué repercusión podía tener. Y bueno, pues la verdad que me ha sorprendido para bien. Creo que soy un poquito más visible, que en este mundo es muy difícil. Pero bueno, yo creo que poco a poco cuando algo nos enamora y le ponemos tantas ganas como yo a escribir, porque es algo que necesito cada día, pues creo que algún día tendremos una recompensa. Eso estoy convencida. No a nivel económico, que da igual, sino a nivel de lectores, que es lo que importa, ¿no? A nivel económico viene bien, por lo menos para seguir pagándote los libros que sigues escribiendo, ¿no? Quiero ante todo decir que, porque no quiero que se me olvide, porque para mí es muy importante, porque en este mundo dice que es de buena persona ser agradecidos, o algo así, en un refrán que no lo recuerdo. Ah, sí, es bien nacido ser agradecido o algo así, bueno, da igual, ¿me entendéis? Bueno, pues yo antes de nada quiero dar las gracias a personas que me han ayudado a que este libro esté llegando donde esté, que ha llegado ya varias veces el número uno más vendido en su género, que ha llegado también varias veces a alto opción en su género, que para mí es súper importante, y bueno, pues quiero dar las gracias, este bien nacido ser agradecido, que es que lo tenía que decir. Bueno, pues tengo que dar las gracias a varias personas, ¿no? Entre ellos, entre ellas a Yolanda Ávila Cabanillas, y bueno, ella es fotógrafa, tiene un blog que se llama El mundo de Noa, y ella es la que siempre me hace las portadas de mi novela, me hizo la portada de Siente, Soña y Ama, y me ha hecho la portada de Que le ocurrió en el Wuhan. Sí que es verdad que tengo que decir que ella es una persona de mucho corazón, que es totalmente, lo hace desinteresada, nunca me cobra nada, es, ella dice que, bueno, yo como todos sabéis con mi libro, bueno, pues dono un euro por libro vendido en papel a una asociación de aquí de mi ciudad de Cáceres, que se llama TEA, que es niños con TEA, con síndrome del aspecto autista, y bueno, yo creo que es importante colaborar con y ayudar a los demás, ¿no? Bueno, pues como digo, este libro no hubiera sido posible, gracias, vamos, no hubiera sido posible la portada tan llamativa y tan bonita que tiene. El otro día me hicieron una, que, bueno, después lo diré, pero quiero hacer un pequeño inciso, el otro día Manu Smith, que tiene un blog que se llama Libros y Famosos de Conocidos.com, que después diré que me ha hecho, bueno, estoy súper contenta porque es la primera reseña que me han hecho, y me ha encantado, decía que en el libro pone que, bueno, pues que Irene tiene los ojos azules, y, bueno, pues la chica de la fotografía, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, un fallo que he tenido, después intentaré susanarlo, poniéndolo para abajo, por ahí. Pues me dijo que no tenía los ojos azules, es verdad que la fotografía no se ve que tenía los ojos azules, pero tiene un verdoso tan bonito, y era, cuando vi su fotografía, era tan Irene, como yo me imaginé a Irene cuando la escribía, que digo, ella tiene que ser Irene. También le doy las gracias a ella y a sus padres, porque, bueno, de alguna forma, me dieron la opción a que ella pudiera colaborar y pudiera estar aquí conmigo en este libro. Antes de terminar, me gustaría, para los nombres soy horrible, y muchas veces me equivoco y no me quiero equivocar, entonces, ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, espero que me lo perdone. Bueno, pues aparte de Yolanda, como digo siempre, con su portada, que son espectaculares, hay otras dos personas que me han ayudado a que este libro esté teniendo tanto éxito y esté llegando a donde esté. Y una de ellas es Eva Fraile, Eva Fraile tiene el blog La Reina Lectora, y Javier Arroyo. No puedo decir ni el Facebook ni nada a Javier Arroyo, porque lo desconozco, pero siempre que puedo le doy las gracias, porque uno me ha hecho la corrección de estilo, como es Eva Fraile, me hizo la corrección de estilo, a lo que le agradezco un montón, y Javier Arroyo me hizo la autotopográfica, que también le doy las gracias. Siempre digo que eso, que un libro no solamente es escribirlo, sino que cuando llegue a los lectores esté perfecto. ¿Que siempre puede haber un fallo? Pues sí, que siempre puede haber un fallo, pero los mínimos, sobre todo, pues lo que es ortografía y todo lo demás. Me encanta trabajar con ellos, porque creo que conectamos muy bien con las tres personas que he dicho, tanto con Yolanda como con la fotografía, como con Eva Corrección de Estilo, y como con Javier Ortotipográficamente. Y tampoco puedo dejar de dar las gracias a Fran. Fran es la pareja de mi hija, que fue quien me ayudó. Bueno, realmente él fue quien me lo subió a Amazon, porque yo lo desconocía, y él también me lo pasó en digital y me lo subió. Y se lo agradezco, porque, hombre, siempre es un ahorrón. Bueno, pues dicho esto y agradeciendo todo, puede que alguien se me quede en el tintero, hombre, se queda gente como, por ejemplo, siempre mi pareja, que me deja mi espacio a la hora de escribir, que eso no es fácil, y me facilita mucho el día a día a la hora de estar yo con mis personajes, con mis aventuras, porque, claro, es tiempo que el resto es, lógicamente. Entonces, es de agradecer y a las musas, que no me fallen. Siempre dicen que es de forma de escribir, que es brújula o carta. Yo soy una persona que escribo, yo soy brújula, pero brújula 100%. Nunca sé lo que va a suceder, y lo digo siempre de un capítulo a otro. Y me encanta escribir así, es que no sé escribir de otra forma. Si algún día me falla esta forma de escribir, pues no sé qué va a ser de mí, porque nunca cojo apuntes, nunca sé los personajes que van a aparecer en el siguiente capítulo, nunca sé lo que va a suceder. Simplemente me pongo a escribir y dejo que todo fluya. Y así es como lo hago. Nunca escribo en papel y con bolígrafos, siempre lo hago a través del ordenador, en Word. Y bueno, pues, el año pasado me apunté a Nonorraimo, que es cuando escribí mi tercera novela. Para que no lo sepa, es escribir una novela de 50.000 palabras en el mes de noviembre. Con lo cual, tienes que escribir unas 1.700 palabras diarias. Es duro, muy duro. Pero merece la pena, es un reto increíble. Te da una energía importantísima. Es verdad que tienes que estar con un grupo de apoyo, porque hay veces que flaqueas, y la gente te anima. Y este año quiero intentarlo otra vez. El año pasado tengo mi diploma, me hizo muchísima ilusión conseguirlo. Y es mi tercera novela, que con Eva y con Javier empezamos a corregir, creo que la semana que viene. ¿Qué le ocurre en el Ocán? Es una historia de suspense. Es una historia... Bueno, voy a decir, porque tiene razón Manu, que no es muy acertada la signosis que he puesto en el libro, porque él desvela cosas que no debería desvelar. Es verdad que no estoy muy contenta con la signosis, no es mi fuerte, lo reconozco, pero él ha hecho una que me ha gustado. Dice, la historia nos habla de Silvia, una mujer de 50 años, que un buen día sale a pasear con su perrita Lila, y se encuentra con una niña que se asemeja a su amiga de la infancia, Irene. Una niña que desapareció hace muchos años sin dejar rastro, y sin que su cuerpo apareciese. Silvia debe enfrentarse a su pasado para averiguar lo que sucedió, y desvelar el misterio de Irene Luján, que esconde mucho más de lo que puedes pensar. Esa sí es una buena signosis para aquel Ocranio de Luján. Y, bueno, si queréis, cuando bajéis el libro no lo leáis, porque tampoco es que desvele mucho, pero bueno, dice Manu que desvela más de la cuenta, pues le creo. Os vuelvo a repetir. Manu me acaba de hacer una reseña, Manu tiene un blog y tiene un canal de YouTube. El blog se llama librosfamososydesconocidos.com y el canal de YouTube que hace unos vídeos tremendamente divertidos, me encanta, se llama El Rincón de Manu. No quiero dejar de pasar tampoco mis agradecimientos antes de empezar ya a introducirme de lleno en la novela y hablar de Víctor, que tiene otro canal en YouTube. Víctor RM. También dejaré por aquí abajo sus canales para que podáis visitarlos. Víctor es un booktuber. Booktuber son chicos que, bueno, hablan de libros, pero lo hacen en YouTube. Es un booktuber de... Pero vive en Cuba. Tiene muchas, muchas limitaciones a la hora de leer, porque, bueno, pues, para él conseguir libros es muy difícil. Pues allí la vida no es como aquí. Le falla muchas veces internet, no puede ver directos, en fin, pero lo hace genial, es súper divertido. Y a mí me encanta cuando me dice, ¡Ay, mi Mari! Pues sí, Víctor, me encanta tu canal, igual que me gusta mucho El Rincón de Manu. Y yo desde aquí hago un llamamiento a todos los escritores que me estéis viendo y que os pongáis en contacto con Víctor y que le mandéis libros. Yo le voy a mandar que le ocurriera en el Uján. No nos cuesta tanto. Y a él le viene fenomenal, porque mucho lo tiene que reseñar y no los tiene en papel, que a él le gustaría, porque yo lo sé. Y entonces, pues, desde aquí os animo a que toda la persona que esté viendo este vídeo, que sea escritor, pues que se ponga en contacto con él a través de YouTube y que le mande su libro y que él lo reseña y además es una reseña especial, es increíble y es un gran. Bueno, pues dicho esto, y yo creo que ya he agradecido a todo el mundo que me ayuden a seguir hacia adelante con mis libros y, bueno, cómo no a mis niños, a Sergio y a Nuria, que los adoro y que me encantó cuando Sergio me dijo mamá, me gusta mucho tu libro y Nuria está pendiente de que lo lea. Y, bueno, pues, a gente me da oportunidades para que se me conozca un poquito más y, bueno, pues pronto diré porque me van a hacer, espero que me hagan una entrevista en una radio, una entrevista interesante, pero eso ya lo desvelaré un poquito más adelante mientras lo vamos a dejar aquí. Me voy a adentrar de lleno en el libro y no con muchas cosas para no aburriros. ¿Qué es lo que ocurrió Irene Luján? Es una, bueno, es una historia de terror sobrenatural, es paranormal, lleva tintes, bueno, policíacos, pero quiero hacer spoiler, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay, es una historia en la que te atrapa, lo que más me gusta es que mucha gente que lo ha leído me ha dicho que no ha podido dejar de leerlo hasta que ha terminado la novela porque le ha enganchado de tal forma que no quería dejarla y, bueno, pues se lo han leído en cuatro o cinco horas. Eso me encanta. Que hay alguien que me ha dicho, no diré el nombre, que le ha emocionado y que le ha arrancado alguna, alguna lacrimilla, dice, pero como lo digas lo negaré, pues no lo digo y, y bueno, pues si te toca la fibra, si te llega, si te hace, no sé, que te conmueva por dentro, para mí ya es suficiente, es que he llegado a ti y llegar a una persona a través de la lectura y que la piel se te dice de vez en cuando y es súper importante para un escritor. Hay algo que quería leeros y, bueno, por eso he dejado aquí alguna hojilla para eso, para leeros algún, nada es, nada. Dice, en este caso está hablando Silvia, que es la protagonista, hay dos protagonistas, que es Irene y Silvia, pero quizás yo le he dado más importancia en este libro a Silvia que a Irene. Dice, volví a recordar ese olor a el rancio, como si poco a poco me envolviera de nuevo. No reconocía mi propia casa, las escaleras envejecían por momentos. Intenté acercarme y justo cuando me apoyé sobre ellas comenzaron a desaparecer una a una, abriéndose un gran hueco ante mis pies. Sentí como mi cuerpo caía lentamente en aquel abismo. Sentía manos que me rozaban, susurros y huesos que iban cayendo tras de mí. Entonces la voz de mi marido me sacó de aquel trance. Bueno, pues esto es muy poquito sobre lo que es Elena. Sobre lo que es Elena, digo. Bueno, es que ya sobre lo que es que le ocurrió a Elena O'Han. No quiero desvelar mucho porque quiero que lo leáis. Para mí, a ver, el prólogo lo hizo, los prólogos normalmente te lo hace alguien y hay aquí mucha gente, además alguien me preguntó ¿pero cómo hizo el prólogo Irene? Porque el prólogo está hecho en primera persona y cómo se lo hubiera hecho Irene. Quizás no sea lo habitual, pero quiero contaros en primera persona un poquito de mi historia. Hace, os vele muy poquito por este video. Os pique la curiosidad y queráis seguir leyendo más. Hace tanto tiempo que ando vagando de un lugar a otro que a pesar de ser una niña siento que el tiempo envejeció mi esencia. Hay pocas personas que me puedan ver. La verdad es que todo comienza de nuevo. Ahí lo voy a dejar porque si digo algo más puedo desvelar cosillas. Vale. Hay una cosa muy curiosa en mi libro que está en el en el capítulo 6 y en el capítulo se titula El sobre llegó a su destino que dice así Cualquier lector interesado en conocer el contenido de esta carta y saber más sobre esta parte de la historia solo tiene que contactar con la autora vía correo electrónico. Mi correo electrónico es marisolgallardo53 arroba gmail.com y ella le proporcionará toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en este libro hay una parte de la historia que no está que la tengo yo y toda la persona que quiera conocerla solamente me tiene que escribir al correo electrónico y yo se la envío. Es una carta el libro puede seguir se puede leer sin esa carta pero esa carta es un poco yo es un poco mi forma de escribir es un poco una historia bonita de las que te llegan al corazón y al alma y yo creo que deberíais leerla toda la persona que haya leído el libro me la han pedido muy poquito yo no sé si seguís con el libro y se os olvida pero si alguien que me esté viendo ha leído el libro pedidmela porque merece la pena leerla ¿Qué es lo curioso de Daniel Luján? tiene 204 páginas es una historia que se lee fácilmente porque mi forma de escribir es sencilla hay diálogo quizás no tanto como en Siente, Sueña y Amas pero porque bueno como dije gracias a Eva pues hicimos una corrección de estilo y bueno pues quitamos algo de diálogo y bueno pues hacíamos más narración yo creo que la historia te envuelve desde el primer capítulo hasta el último y bueno también hay que tener en cuenta una cosa muy importante que es mi primera incursión en este género que es la primera vez que escribo y quizás haya detalles en personas que lean mucho este género que le pueda decir pues le falta algo puede ser pero prometo que en el siguiente libro que creo que este va a ser mi género e indagaré preguntaré intentaré hablar con algún policía detalles cosas para que no se me escapen ¿qué más deciros? no sé cuando escribo porque cómo aparecen las cosas cómo aparecen las historias no puedo decirlo solo puedo decir que tengo mucha imaginación que para mí es una válvula de escape que me siento identificada a la hora de escribir con los personajes que con Irene Luján he pasado miedo a la hora de escribirla y es una historia para mí entrañable que no solamente es una historia de terror que así la han puesto no creo no hay como dice como dice Manu en su reseña no hay vísceras no hay zombies no hay cosas de estas es una historia diferente dice otra de las cosas que dice Manu en su blog en la reseña que me ha hecho es ¿qué le ocurrió a Irene Luján de Marisol Gallardo una historia de esas que atrapan hasta que terminas el libro? esta debe ser de esas frases usadas en innumerables ocasiones por los que hacemos reseñas pero no puedo transmitir con mejores palabras lo cierto que resulta en este caso de verdad o sea leer esta reseña para mí ha sido súper importante porque es lo que yo he querido reflejar y dar a conocer en este libro dice si la prosa de Marisol no se extiende en detalles es sencilla y amena aunque quizás se echen falta más descripciones sobre el aspecto de los personajes realmente sabemos muy poco de Silvia Patria Raquel etcétera dicho esto la lectura resulta tan buena e intrigante que no le hace falta de otros adornos podéis leerlo en una tarde pues la escritora va directa al grano narrando la trama con ritmo frenético de verdad Manu gracias sé que vendrán más reseñas sé que a todo el mundo no puede gustarle que le ocurriera en eluján yo creo que todas las reseñas son buenas todas con las reseñas se aprende se crece y yo estoy abierta a quien quiera reseñar que le ocurriera en eluján que se ponga en contacto conmigo porque bueno esta ha sido mi primera reseña pero quiero muchas más quiero que que la gente conozca esta historia igual que quería que conocían y quiero que sigan conociéndose entre sí y amas porque es una historia diferente es una historia con una trama que a lo mejor nadie se imagina no sé yo os animo a que bueno está en Amazon está 299 en iBook lo podéis bajar bueno está en Kinder Unlimited que es gratis toda la persona que tenga Kinder Unlimited sabéis que es gratis y bueno pues a mí me viene fenomenal que la leáis como queráis pero que leáis qué le ocurrió a Irene Lucan porque os aseguro una cosa os puede pasar de todo pero indiferente nos va a quedar y bueno no quiero extenderme más solamente daros las gracias por seguirme en el canal y como siempre me despido con millones de sonrisas desde el alma y nos vemos en la próxima chao en la próxima y nos vemos en la próxima ¡Gracias!